Este domingo fue entregada la presea Daniel Vargas Rivera que honra la memoria de la señora María Inés Adame Luna quien fue distinguida por el patronato de la costa Daniel Vargas Rivera para recibir el reconocimiento que se otorga a ciudadanos excepcionales del municipio de Lázaro Cárdenas cuyas destacadas aportaciones a la comunidad los hacen merecedores de tal distinción. La presea fue recibida por la señora Judit Suazo Adame hija de la señora María Inés Adame Luna de manos de Benjamín Rodríguez Álvarez presidente del patronato y del alcalde Armando Carrillo Barragán en ceremonia especial realizada en la sala de cabildo del gobierno municipal a donde acudieron numerosos familiares de la desaparecida homenajeada. Fue la señora Judit Suazo Adame quien agradeció la entrega de la presea a su madre la señora María Inés Adame Luna. Muchas gracias aquí en toda la mesa, muchísimas gracias y en nombre de mi madre yo recibo este agradecimiento con mucho orgullo y ella quería lo mejor para su Lázaro Cárdenas que era nuestro pueblo. El presidente municipal de Lázaro Cárdenas Armando Carrillo Barragán a su vez se refirió al valor histórico de este acontecimiento. Hay quienes nos pusieron, como decimos coloquialmente, nos pusieron la muestra. Hay quienes abrieron camino, hay quienes nos indicaron cuál es el camino que tenemos que seguir y en múltiples ocasiones a muchos se nos olvidan. Y solamente en momentos como este los recordamos, ojalá, ojalá que nunca olvidemos a esos héroes desconocidos, a esos hombres y mujeres que con gotas de sudor, con lágrimas, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, pero mucho más importante, con honestidad, nos han marcado el rumbo y han sentado las bases para lo que hoy estamos disfrutando. En del acto también estuvo presente la viuda de Daniel Vargas Rivera, la señora Yolanda Ambriz de Vargas, quien igualmente agradeció que se mantenga vigente la memoria de su desaparecido esposo en este quinto aniversario luctuoso y reconoció igualmente los méritos de la señora María Inés Adame Suazo. La presea Daniel Vargas Rivera se entregó en esta ocasión en memoria de la señora María Inés Adame Suazo por su entrega a favor de la comunidad de Lázaro Cárdenas a través de una labor altruista que incluyó su desempeño como la primera regidora del ayuntamiento en la historia de este municipio, todo lo cual contribuyó a sentar las bases de lo que hoy es la portuaria ciudad de Lázaro Cárdenas. El veredicto del jurado del patronato de la costa, Daniel Vargas Rivera, fue dado a conocer en días recientes cuando también se anunció la entrega de la presea para este domingo. Llamó la atención el nutrido grupo de familiares de la señora Adame Suazo que acudieron a la ceremonia de entrega de la presea y a la vista al busto en memoria de Daniel Vargas Rivera.